Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. El influencer argentino Martín Calvín dijo que se va a vivir a Cuba porque quiere probar el comunismo, según trascendió en sus redes sociales. Martín afirmó a finales de noviembre que no sólo quería tener la experiencia de vivir en Cuba, sino que ya tenía casi todo listo para su viaje porque, para él, el capitalismo ya fracasó y ahora quiere intentar vivir en el comunismo. Muchas burlas y hasta recomendaciones para su viaje cargadas de sarcasmo recibió Martín por parte de los cubanos. Bueno, ten preparado el pasaje de regreso y ven con las pastillas de la presión y unos cuantos calmantes o de lo contrario ven con bastante dinero porque si piensas vivir de un salario aquí, te sale más barato vivir en Dubái. El influencer cubano Michel Díaz, más conocido en el mundo de las redes sociales como Michelito dando chucho, sugirió que alguien fuera haciéndole los trámites para la oficoda al argentino para que tuviera asegurada la libreta de abastecimiento. Deja que vaya y no encuentre ni churrasco, ni picaña, ni el chimichurri que tanto le gusta ver si mantiene la misma opinión, opinó alguien más. El presentador Alex Otaola llegó a la capital de España para sostener un encuentro con representantes del exilio cubano con el fin de seguir trabajando por lograr la libertad de Cuba. El influencer precisó que este viaje forma parte de la gira que tendrá por Europa para llevar el mensaje de libertad y cambio que necesita la isla azotada por el comunismo castrista desde. Hace más de 60 años Otaola apuntó que uno de los propósitos de su recorrido por distintos países europeos es lograr que la Unión Europea suprima el próximo año el acuerdo de cooperación que tiene con la dictadura castrista en el encuentro con los miembros del exilio cubano en Madrid. Otaola afirmó que el 2023 será crucial para concretar el cambio político en Cuba. El gobernante cubano Miguel Díaz Canel justificó los errores de su gestión este sábado al afirmar que no somos robots programados para no fallar, pero hemos resistido todos los golpes de la naturaleza sin doblar las rodillas tampoco faltó la ocasión para justificar los problemas, las insuficiencias y los errores también acumulados y concomitantes con los efectos del bloqueo de Estados Unidos, una variable muy socorrida por el régimen ante cualquier resultado adverso luego calificó de perniciosas las denuncias de esclavitud forzada que son sometidos los médicos de la isla en las llamadas brigadas de cooperación internacional en su discurso volvió a culpar a Washington de estimular la migración ilegal y de la supuesta campaña mediática de descrédito al sistema socialista, al gobierno, a los dirigentes y contra las bases populares de apoyo a la revolución, para una parte creciente de la población del país, el PCC es el principal problema de Cuba y su pésima gestión está en el centro de todas las calamidades, el ex espía cubano Gerardo Hernández Nordelo quedó en ridículo frente a muchos internautas cuando intentó ensalzar las ofertas gastronómicas que hubo este sábado por la noche en el malecón de la Habana, Hernández Nordelo celebró una venta de alimentos a la intemperie, pero pudiera tratarse de una continuación de la iniciativa del gobierno provincial de convertir el malecón en un restaurante, con precios que ascienden hasta los 600 cap por un plato de comida. Aún así, la lluvia de críticas y burlas al también coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, CDR, no se hicieron esperar, sobre todo porque en las imágenes que compartió se veía pocas personas y escasas ofertas. ¿Quién tiene ganas de sentarse ahí?, preguntó una persona. A esa hora todos están pensando cómo reunir el dinero del coyote, la alegría del cubano la mataron a palos. Cuatro gatos en el malecón y un payaso tuiteando sobre ofertas económicas. Es que Cuba es un meme, lamentó otro internauta. ¿Qué manera burda de exhibir la miseria? El nuevo código penal debería condenarlos por provocación, sugirió una mujer. Lo triste es con esa miseria muchos se sienten bien. Esa revolución ha logrado modificar para mal el espíritu del cubano, aseguró un joven. Gerardo Hernández Nordelo es blanco de burlas cada vez que aparece en las redes sociales con sus propuestas sobre la producción de piñas y calabazas en los patios, mientras comparte con su familia una exquisita paella, mientras los cubanos las ingenian para alimentarse día a día. El espía, convertido en funcionario, utiliza también sus redes sociales para atacar a todos los que piensen diferente al discurso oficial, por eso no cesan las respuestas de activistas y opositores, que le recuerdan no sólo las penurias de la población, sino a los presos políticos y la falta de libertades en Cuba. Un cubano utilizó sus redes sociales para reclamar y exigir una explicación por el aumento de precios descontrolado en una tienda en moneda libremente convertible. El locutor y guionista Javier Alejandro Brito Padilla manifestó que no entiende el motivo del aumento de los precios en ese lugar, lo que consideró un abuso. ¿Quién decide los precios de las tiendas MLC? ¿En qué se basan para hacerlo? ¿Cómo se entiende que un paquete de café cubano como la indiana haya pasado de 15 dólares a 21 así de golpe? Estamos hablando de un aumento de más de 6 dólares de golpe para el paquete de un kilogramo, escribió el cubano en Facebook. Más impactante fue ver el yogur, que volvió a escena luego de meses desaparecido. La cubeta de 10 litros pasó de costar unos 10 a más de 21 MLC, el doble y más, tanto que me gusta el yogur, escribió. La venta de alimentos racionados en Cuba presenta un atraso en varias provincias en el mes de diciembre e incluso antes. La información fue confirmada por los mismos dirigentes castristas de las provincias de Pinar del Río, Granma y Guantánamo específicamente. Esto ocurre en medio del desinterés del régimen comunista por dar respuesta a las necesidades del pueblo, entre esto, la falta de alimentos, aunque ellos quieran presentar justificaciones falsas en las que pretenden responsabilizar al huracán Lan, y otros problemas para comprar los alimentos que deben importar porque en la isla ya no hay producción. La situación se sale tanto de control que el mismo representante castrista de la provincia, Cálex Edilio González Chil, dijo que los atrasos vienen incluso desde el mes de noviembre que no se terminaron de entregar los alimentos porque no había en los almacenes. En Granma el régimen no le vende pollo al pueblo desde hace dos meses, y también hay escasez de arroz, azúcar, café, las compotas y el chícharo. ¿Por qué nos vamos los cubanos? Puede ser honesto un documental que hable de las razones por las que emigran los cubanos que no mencione la palabra gobierno. ¿Cómo vas a hablar de migración sin hablar de la causa común a todas las razones? Puedes decir que te vas para tener una casa, un carro, un refrigerador lleno de carne de res, puedes decir que ya te avergüenza vivir de tu pariente que se fue antes que tú, que se te cae la cara de vergüenza pedirle una recarga, una caja de pollos, perecétemelo unas jeringuillas para un análisis de sangre, puedes decir que quieres comprarte ropa, a tu gusto y de tu talla, y no vestirte con lo que otro. Amablemente te regala, puedes decir que quieres parir en un hospital sin cucarachas y sin tener que hacerle regalos al médico, puedes decir que quieres un futuro mejor para tus hijos, que no vivan tus mismas escaseces. ¿Qué quieres que tomen leche más allá de los 7 años, tomen helados, coman dulces y tengan los juguetes que tú no tuviste? Puedes decir que quieres ir a comer una vez a la semana a un restaurante, uno cualquiera, ir de vacaciones una vez al año a una playa y que quieres algún día ir a conocer Europa, puedes decir lo que quieras o sientas, pero solo estás diciendo una cosa, todo eso que te falta en Cuba es por culpa del gobierno cubano, y no tienes ni siquiera que hablar de libertad, de derechos humanos, de elecciones libres, no, esto es más elemental, el gobierno cubano y sus secuaces, con su imposición de la economía centralizada, comunista, su incapacidad de crear riqueza y su avaricia nos ha llevado a la miseria, todos y cada uno de los problemas de los cubanos son por culpa del gobierno, todos y cada uno de los cubanos que nos marchamos lo hacemos por culpa del gobierno, sean cuáles sean nuestro sueño particular o nuestras aspiraciones, el gobierno cubano es quien nos los ha tronchado, desde un neurocirujano o un científico nuclear, un artista, un cantante, un albañil o un campesino, todos se van por culpa del gobierno, desde hace mucho tiempo, un cubano mediante su propio esfuerzo y talento es incapaz de lograr el más mínimo de sus sueños y aspiraciones, entonces, vamos a dejar la bobería, los cubanos emigran por culpa del gobierno, de la dictadura cubana, decir cualquier otra cosa es tratar de tapar el sol con un dedo.